que era equivalente a quitar la cláusula WHERE en nuestra instrucción SQL. Y la última parte que es referente a queries, de las que estuvimos revisando en sesión, en sesiones de clase, era el GROUP BY. El GROUP BY, recuerden que nosotros lo utilizábamos con funciones de agregado, cuando queríamos como segmentar nuestros datos y realizar algunas operaciones con cada uno de estos subconjuntos de datos. Por ejemplo, si yo quería tener el promedio de todos mis alumnos. Para hacerlo aquí, con access en el diseñador de consultas, yo me traigo a mi tabla. Entonces tengo el alumno, tengo la inscripción, y solo voy a necesitar estas dos tablas, porque ya tengo, en la inscripción es en donde tengo las calificaciones. Entonces puedo mostrar la matrícula, el nombre, el apellido paterno, y ahora vamos a agregar la parte de la agrupación. Para eso, aquí en la parte de arriba, en la pestaña de diseño, en los comandos, tenemos totales. Estos totales. Estos totales son los que nos van a ayudar a clasificar la parte del group by. Entonces vamos a activarlo, y con eso se agregó aquí una nueva fila, que dice group by. O sea que vamos a agrupar con base en estas columnas. Ahora sí yo obtengo la calificación, y aquí en lugar de hacer group by, voy a tomar el average, que era, si recuerdan ustedes, es la función de agregación, con la cual obtenemos el promedio. Y listo, ahora ya tengo el average de calificaciones. Si yo visualizo la forma SQL, veo el comando SQL tal y como lo hubiéramos escrito, si hubiéramos escrito nuestro query a mano. Select los campos, la función average, from nuestras tablas, y agrupados por la matrícula, el nombre y el apellido paterno de nuestros alumnos. Si la ejecutamos, ya en automático nos muestra cuáles fueron las calificaciones o cuáles son los promedios de cada uno de los alumnos. Tal y como si lo hiciéramos en SQL normalito. Entonces aquí, pues la novedad del diseñador de access, pues es que la parte del group by la puedes integrar a partir de aquí del comando de totales. ¿De acuerdo? Ahora, access también cuenta con otras herramientas un poquito visuales para ingreso de datos. Y a esta le voy a poner de nombre promedios. para ingreso de datos. Estas herramientas se llaman formularios. En realidad, para lo único que te va a servir un formulario es para que en lugar de, al ingresar tus datos, en lugar de ingresarlos aquí a través de un un grif, a través de una tabla de datos, pues los vas a hacer a través como de una ventanita especial o una ventanita de acuerdo a esta, para esta tabla. La forma más sencilla es utilizando el asistente de formularios. Entonces, seleccionan cuál es la tabla en la que van a ingresar datos con este formulario. Puede ser, por ejemplo, la tabla alumno. Indican qué campos van a capturar con este formulario, porque pueden tener varios formularios y es así como de decir, ¿sabes qué? Tal persona va a capturar ciertos datos. Entonces, diseñas un formulario para esa persona. cierta persona va a capturar solo los sexos, ¿no? Por ejemplo, del alumno. O cierta persona va a capturar solo los, el nombre y los apellidos. En este caso, vamos a hacer un formulario con todos los campos. pueden seleccionar distintos diseños y generan un nombre para su formulario. Y listo. Ahora los datos yo los puedo ver de otra forma. Esto es un registro de la tabla de alumnos. Este es otro. Hacen clic en siguiente y siguiente y siguiente y les va mostrando los mismos datos de su tabla de alumnos pero ahora con, a través de un formulario. Pueden agregar un nuevo dato. Por ejemplo, aquí con el New. Pueden hacer, por ejemplo, esta matrícula y listo. Ya agregué a través de mi formulario. aquí está ahora ya el registro añadido. Si no les gusta esta vista, nuevamente se pueden ir al Design View y pueden actualizarla o pueden hacerle las modificaciones que ustedes necesiten. ¿Quién está viendo noticias? Chicos. Juan. 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 Ok. Entonces, pues desde aquí ustedes pueden generar su formulario de acuerdo a de acuerdo a un diseño que les ajuste mejor. Aquí ya es criterio de cada quien de acuerdo a cómo les ajusta más el diseño. ¿Va? Pero pueden hacerlo, access se los permite. Si ustedes estuvieran manejando algún sistema independiente a la base de datos, todos todos los datos en general se ingresan a través de formularios como estos. Una aplicación de software, un programa de software, es un programa que en el que tú tienes como formularios como de este tipo y con ellos tú puedes ingresar datos en una base. ¿Va? Entonces, básicamente así funciona access. No es complicado su uso, en realidad es muy sencillo, pero si ustedes tienen la lógica ya para manejar su base de datos, para interpretar un diagrama lógico, pueden manejar cualquier sistema de gestión de base de datos. Si saben el SQL estándar como el que estuvimos revisando en las sesiones, ustedes van a poder crear una base de datos en prácticamente cualquier sistema de gestión de base de datos, no solo en access. La forma de hacerlo es muy similar, también en access ustedes pueden ejecutar los queries escritos directamente sobre el SQL y entonces como les decía si ahorita las instrucciones que ustedes vieron para crear las tablas se les hacen muy sencillas es porque ya ustedes tienen la lógica para hacerlo porque el SQL es más abstracto entonces ustedes ya empiezan a tener ese feeling y quizás digan ¿sabes qué? pues ya es más es más fácil access porque no lo vimos desde el principio este no chicos no es que sea más fácil o más difícil sino como sino que como ustedes ya tienen cierta lógica ya ahorita ya se les va a ser más sencillo en cualquier en cualquier manejador sobre todo en access pues es sencillo porque es todo visual pero lo importante en sí pues es la lógica ¿verdad? como en el query que que hicimos en donde se muestran distintos donde nos estaba marcando el access que teníamos que hacer un un sub query para unir los las dos tablas pues en realidad eso en en SQL en otros manejadores pues nunca nunca te lo hubiera hubiera pedido entonces es el el otro los otros manejadores son son más potentes en ese en ese aspecto no sé si tengan dudas chicos en realidad esta sesión pues era más bien solo para mostrarles que cómo hacer las cosas en access creo que es algo sencillo pero no sé si si tienen ustedes alguna duda no está todo bien ok chicos bueno entonces entonces Gracias.